Reacciona, no veas la vida como una sopa de letras Olvidas que el ser supremo a cada quien le da lo suelo Piensa que somos locos jugando a la independencia Ama, que si lo logras tú podrías cambiar el mundo Eres tan linda y ni siquiera te das cuenta Que tienes la sonrisa más bonita de la tierra Eres tan linda y yo me siento es dueño tuyo Y tú hablas de la fecha de quien piso yo tu orgullo Si Dios me puso en tu camino cuando el verero de tu amor ya naufragaba Yo siento que te necesito como Leandro a su diosa coronada Déjame ser quien endulce tu limonada ¿Cuál postrecito vida mía que más te agrada? Linda eres tan linda y ni siquiera te das cuenta Que tienes la sonrisa más bonita de la tierra Linda eres tan linda y yo me siento es dueño tuyo Y tú hablas de la fecha de quien piso yo tu orgullo El vallenato del espacio No esperes unas monedas pa' que suene tu rojola Si tienes un cancionero que a tus pies vive rendido Sé que el día que logre darte un besito en la boca Sueña que hasta los mares Dios se los convierte en vino Linda eres tan linda y ni siquiera te das cuenta Que tienes la sonrisa más bonita de la tierra Linda eres tan linda y yo me siento es dueño tuyo Y tú hablas de la fecha de quien piso yo tu orgullo Tu cuerpo es una sinfonía Y se me antoja que tu molde lo escondieron La vida me sabe a poesía Cuando me miras y te sueltas el cabello Déjame ser que me endulce tu limonada Tu cuerpo estrecito vida mía que más te agrada Linda eres tan linda y ni siquiera te das cuenta Que tienes la sonrisa más bonita de la tierra Linda eres tan linda y yo me siento es dueño tuyo Y tú hablas de la fecha de quien piso yo tu orgullo Linda eres tan linda, linda, preciosa mi amor Linda eres tan linda, tan linda, preciosa mi amor Linda eres tan linda, linda, preciosa mi amor Linda eres tan linda, tan linda, preciosa mi amor Gracias.